Música Que tal chavos y chavos, es toda la gracia que se la esten pasando muy bien Buenas tardes y noches a todo el mundo Y bueno chicos aquí les traigo un unboxing de lo que seria esta preciosura El muñeco de Halo De creo que de 11 pulgadas si no me falla la mente Y es un juguete que compre hace poco en una tienda que esta cerca aqui de mi pueblo Y miren aqui dicen Halo putus Y lo compre no, no me costo tanto 140 pesos se puede decir, 139 pero ya sumándole o equivalando Mas el, un peso mas ya es lo que, bueno, vale esta Esta hermosura asi que vamos a abrirlo, vamos a ver que es lo que trae Sinceramente yo no lo he abierto, porque no estuviera hasta jugada la cajita Porque soy muy descuidado por ahí las cosas Vamos a intentar hacer lo mas cuidadoso posible A ver, vamos a abrir esta parte Uy ya lo rompí, pinche puta Bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver donde nos tiene las rupturas Vamos que es por aqui tambien y... Es un poco complicado esta cajita, porque ya la rompí sinceramente A ver... Es que es cientita Ah pendejo, si tiene cintas como verga lo voy a abrir Listo, el abierto, ya esta abierto Y lo vamos a sacar, a ver que tal Lo que trae, bueno, rompí un poco la caja Un tanque de trocitos Y... Miren esta que se hace así Hasta yo mismo me enamoré de esto Se lo miremos Osea... Esta tamaño... Un tamaño... Aceptable No tiene mucho libertad de memorias Se ve Vamos a romperlo, porque... Fin de cuentas la caja la voy a guardar Aunque esta rota La tengo que guardar porque sinceramente me gusta guardar las cajas Donde llegaron las cosas En plan... Uhhh... Esto es como un pinche max steel wey Osea... Tiene este sub... Un pinche de asalto Osea... Esto... Este rifle mola Al momento de jugar en campañas Muy potente Bueno... Uno de los mejores... Rifles que... No pude encontrar Miren el muñeco Osea... Osea... Cuando voy a encontrar un puñeco azul de mi muñeco Hay detalles como estos que... Si... Si... Iba a notar... Bueno... Aquí... Aquí tiene que ser negro Y esta de color verde Algunos detalles Que... Que... Se pueden mejorar Pero... De ahí al lado... Esta bien Osea... Tiene su casquito... Todo... Osea... Su muñeco... Muy fascinante Creo que es para el coleccionista Osea... Un coleccionista Para la coleccion nada mas Osea... No es tanto asi para que tu te pongas un jugador con el Claro que esta tambien el version... El otro que es el... Enemigo Que anda buscando el jefe En... 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 We are going to... Si se pone asi... Ay chingada De puta madre... Ahí esta... Y creo que... Lo qu... Lo qu... En... 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 Es un perfil maestro... Creo que si va asi o va al revés... No lo se... Eh... Cuando lo logres... A ver... Bueno... Esto va aca atras... Wey... No va puesto de la ma... Va puesto aqui... Atras... listo, ya se queda el desgraciado jefe maestro, que se ve muy bonito, esta muy bonito, mas para tenerlo de colección, y les digo, si quieren comprarse algo si, si son muy amantes como yo del Halo, se lo pueden conseguir, esta muy barato, ciento cuatro pesos, tal vez para dentro de dos semanas se compre el otro, el otro, su compañero, para tener la colección completa, pero bueno, esta muy bueno, y nada, muchas gracias por estar aquí, fídense mucho, nos vemos después, hasta la otra